Hola chicos, mi nombre es María Luis Garelia, soy tutora de Casa Turabo de la Universidad de Toronto en Chaucoa y hoy les estaría hablando sobre lo que es genética mendeliana. Ok, genética mendeliana quiere decir las características que se heredan de la madre y del papá. Quiere decir que entre mamá y papá, nosotros los hijos vamos a adquirir unas características que ambos tienen. Puede ser que mamá tenga un pelo lacio, pues quizás el hijo saldrá de pelo lacio. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos a hacer varios ejercicios en donde podemos comprobar si el bebé o tu hijo puede tener algunas características de ambos padres. Vamos a hacer este primer ejercicio, vamos a calcular la probabilidad de que los hijos de dos personas Deja el daltonismo. Daltonismo quiere decir que no aprecian los colores, no distinguen los colores, mejor dicho. Vamos a hacer un momentito por aquí, disculpen, dos personas De este modo vamos a identificar el daltonismo. Ok, vamos a hacer una tablita, tenemos que dividir cada una. Vamos a comenzar siempre con el, este es mamá y este es papá. ¿Cómo lo vamos a agrupar o variar? Mamá con papá. Mamá con papá. Volvemos. Tenemos aquí, aunque sea mamá, siempre vamos a comenzar con una mayúscula. Tenemos mamá y papá, y mamá y papá. ¿Cómo sabemos que la persona tiene daltonismo? Lo vamos a clasificar, lo vamos a comprobar mediante números. Cada cuadrito vale 25%. Queda un total de 100%. ¿Cómo sabemos que tenemos que, este, los hijos de dos personas tienen daltonismo? Ustedes deben llevar por el ejercicio, cuantos, cuantos, cuantos niños van a salir con daltonismo. ¿Qué por ciento tenemos? Si tenemos dos, si tenemos dos, pero va a ser un 50% de que los hijos tengan daltonismo. Los hijos de esas dos personas tengan daltonismo. Vamos a hacer un último ejercicio. Ok. Segundo ejercicio. Tenemos como segundo ejercicio, el ejemplo de cuál es la probabilidad de que dos padres sean diestros y tengan un hijo zurdo. Bueno, pues lo corroboramos. ¿Cuál es la probabilidad de que dos padres sean diestros? ¿Cuál es la probabilidad de que dos padres sean diestros y tengan un hijo zurdo? ¿Cuál es la probabilidad de que dos padres sean diestros y tengan un hijo zurdo? Lo corroboramos. Comenzamos a hacer la tablita. ¿Cuál es la probabilidad de que dos padres sean diestros y tengan un hijo zurdo? Variamos. OK. ¿Cómo sabemos que este...? ¿Cuál es la probabilidad de un 50 por ciento? lo tenemos aquí y aquí. Este lo descartamos, este lo descartamos porque no está de acuerdo a lo que estamos buscando. Tenemos aquí cada uno, por el boleto y el ejemplo, que cada uno de los cuadritos vale 25%. ¿Qué hacemos? Tenemos 25% aquí y 25% acá para un total de 50%, quiere eso decir que hay un 50% de probabilidad de que tenga un hijo zurdo. Sé que se van a hacer la pregunta de por qué si comenzamos con mamá, la tenemos en esta parte, yo comienzo con mayúscula con papá. Siempre se va a comenzar por la mayúscula para tener este así, pues mejor resultado. Esto sería todo. Saben que me encuentro con ustedes en el salón de clase, que me pueden preguntar sin miedo a alguno. Y aquí estoy para aclarar todas sus dudas. Hasta la próxima.